Entonces, moraleja y recomendación, no cambien sus rines, no se metan en problemas, déjenlo así. Queridísima y leal bandera, es un placer y es un honor que me estén acompañando otra vez en un video nuevo. Vamos a darle. Bien amigos, en esta ocasión estamos en la colonia Juárez, Delegación Cautemoc, en la calle de Abraham Lincoln. La gente que es de aquí sabrá que en esta calle es todo de rines y llantas. Estuvieron al pendiente del video pasado, sabrán que cuando ya el lobo me entregó mi carro con el cambio de balatas y que me ayudó a corregir el problema que tenía. Que de por cierto, sí quedó, todo está funcionando muy bien. Pues ya no pude avanzar, ¿por qué? Porque como los calipers abrieron, ya el rin a la hora de montarlo quedaba pegado en el caliper y ya no podía avanzar. Entonces para salir del problema, lo que hicieron mis camaradas acá con Lowe Racing es que me pusieron unas rondanas, que es esta, para salir del problema y poder avanzar. Pero ya estamos en un lugar, especialistas en rines y llantas que tengo acá atrás de mí, me están ayudando. Y el problema, banda, es que, miren, donde compré los rines, me dieron estos centradores que están observando. Pero miren, no le quedan, le quedan muy grandes. Entonces al final de cuentas el rin estuvo siempre cayendo sobre los birlos y eso no es lo correcto. Ya le vamos a poner estos de color azul, que estos sí le quedan, miren, no se mueven. Lo correcto se podría decir, le pongamos de aluminio, pero los de aluminio no están bien fabricados, bailan. Entonces me comentan aquí que estos están hechos de un material más resistente, no se quiebran, no se doblan con el calor. Y estos son los que les vamos a poner. Para solucionar el problema de que mi rin ya pueda girar y el caliper no le estorbe, le vamos a meter estos separadores que ven aquí, que estos van a ir así aquí, de esta manera. Como pueden ver, tiene para diferentes entradas, los míos son 5 en 100. Y así va a quedar ya colocado con el centrador, que ya no se mueve, ya no hace juego. El rin ahora sí ya va a descansar sobre el centrador azul y el espaciador, aquí está. Ya nos va a dar esos milímetros extra para que el caliper ya no pegue en el rin y la llanta pueda girar. Además que obviamente los virlos de seguridad los vamos a hacer, vamos a comprar unos más grandes. Estos son los que me van a poner y estos son los que traigo. Si ven la diferencia, ahí se ve claramente la diferencia. De volada banda, checaron. De volada, ya quedaron los de acá atrás y ahí se alcanza a ver, ya su centrador azul ya no tiene juego. Mientras terminan de meterle los virlos, a esa vamos a ir sacándome otras la llanta que traigo acá. Por qué tuvimos que ponerla de refacción del otro lado para poder llegar. De hecho el carro se ve bien cagado. No soy jata de refacción. Bien. Vamos a dejarla aquí a un lado. Miren cómo se ve. Como lo ven amigos, es puro pinche tuning. Me manda por eso les comento que cuando vayan a hacer este tipo de modificaciones, no descuiden sus carros. Perdón banda, me interrumpieron porque pues no tienen los virlos. Entonces ya me mandaron aquí a media cuadra a conseguirlos. Entonces vamos a comprarlos ya para que se los pongan. Recuerden eso, no descuiden sus carros, a ellos les vale gorro. Como no son suyos, si queda bien o queda mal, lo que quieren solamente es cobrar. Entonces pendiente al pendiente. Si no queda bien, decirles, ¿sabes qué? No quedó bien. Que se los arregle. Buenas tardes. ¿Tendrá virlos de este? De este tamaño, se los dejo aquí. ¿Cuántos salen? Listo, vamos saliendo. Ya tenemos los virlos. La verdad es que sí se me hicieron algo caro. 40 pesos cada virlos. ¡Puta, qué ofertón! Pero bueno, es la seguridad. Porque recuerden, nosotros estamos un poquito locos y si le metemos. Pero ahí está. Ya, 40 pesos cada virlos. Fueron 300, ¿300 qué? 20. 320 en esta bolsita. Bueno, pues ya, ahí instalamos. Oh, 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 oh But I'm ready to give up But I'm ready to give up But I'm ready to give up Oh, 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 oh Throughout my life you talk with me Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh y ya están terminando de darle los últimos apretones entonces le vamos a dar la vuelta aquí a la cuadra para ver que todo esté ok mientras pues hay que ir guardando la llanta de refacción otra vez a su lugar esta banda ya terminamos como pueden ver ahí se alcanza a apreciar el espaciador que me colocaron de un cuarto de pulgada la verdad es que no creo que se note mucho aquí con la llanta allá atrás pues la trasera se sigue notando lo progresivo está grosero, está tosco aquí adelante no se nota mucho pero pues un cuarto de pulgada pues es un cuarto si salió algo no es mucho, no es muy notorio pero lo que nos importa es que lo vamos a probar en este momento es que ya pueda girar bien la llanta que no haya ningún ruido que no vibre sobre todo así que pues vamos a empezar ay no me veo ¿por qué no me veo? voy a escuchar si tengo un ruido extraño bueno amigos aparentemente todo está bien no se oye nada extraño de todos modos ya saben por las redes sociales les voy a estar informando cualquier cualquier anomalía que tenga con el carro igual con lo de los frenos que me arreglo lobo si vuelve la falla igual se los voy a andar comentando al parecer todo está bien entonces moraleja y recomendación no cambien sus rines no se metan en problemas déjenlo así pero pues como la belleza cuesta no nos importa no vamos a terminar haciendo nada más si no se iban a ojo como les comento chequen bien que hagan bien el trabajo cuando cambien sus rines pidan sus separadores chequen bien lo de sus centradores todo lleva una medida y pues nada amigos nos estamos viendo en otro video gracias por acompañarme en una aventura más suscríbete dale like comenta ya saben que me importa mucho su opinión y nos estamos viendo en una aventura y nos vemos en una aventura y nos vemos en una aventura chau comenta y dos 1993 jure que Gracias.